Señores, se huela ya, ya, ay, no la huepo ave más, pero dejo a Paula Flores, que la vino a reemplazar. Ay, ¿quién me da razón de ya, ya? ¿Dónde está ya, ya? Ay, ¿quién me da razón de ya, ya? ¿Dónde está ya, ya? Ay, señores, se huela pa'l cielo a él, oye, ay, señores, se huela pa'l cielo a él, oye, ¿dónde está ya, ya? Ella dejó a sus tamboreros, oye al parajo. Ella se hua a cantarle a Chelome, oyelo. Ella se hua a cantarle a Chelome. Y está cantando con Marita, oyelo. Y está cantando con Marita, oye. Ay, cantando su burro mocho a él. ¿Dónde está ya ya? Ay, cantando su burro mocho a él. ¿Dónde está ya ya? Ay, Morelo, se juega pa' mate. Opa. ¿Dónde está ya ya? Ay, Morelo, se juega pa' mate. ¿Dónde está ya ya? Ay, señores, ¿dónde está ya ya? ¿Dónde está ya ya? Ay, señores, ¿dónde está ya ya? ¿Dónde está ya ya? Ella dejó a su tamborero. Oye, Morelo, ¿dónde está ya ya? Ella dejó a su tamborero. ¿Dónde está ya ya? Ella se juega, cántale a Chelomé. ¿Dónde está ya ya? Ella se juega, cántale a Chelomé. ¿Dónde está ya ya? Ella dejó a Paula Flores. Óyelo. ¿Dónde está ya ya? Ella dejó a Paula Flores. ¿Dónde está ya ya? Ay, ella la va a reemplazar, mamá. ¿Dónde está ya ya? Ay, ella la va a reemplazar, mamá. ¿Dónde está ya ya? Y él es de la vida. ¿Dónde está ya ya? Ay, señores, ¿dónde está ya ya? ¿Dónde está ya ya? Ay, señores, ¿dónde está ya ya? ¿Dónde está ya ya? Está cantando comatina. ¿Dónde está ya ya? Está cantando comatina. ¿Dónde está ya ya? Ay, cantando su burro mocho a él. Donde está ya 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 tää cantando su rumo chuae Donde está ya 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 Ay señores se huelen ya ya Donde está ya ya Ay señores se huelen ya ya Donde está ya ya Ay yo no la a la huevo a ver mamá Donde está ya 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 Ay señores no viene más mamá Donde está ya ya Está cantando con Mayita Oye Está cantando con Mayita Oye Donde está Yaya Ay, cantando su burro mucho a él Donde está Yaya Ay, cantando su burro mucho a él Donde está Yaya Ay, Morelos, se fue pa' mate Oye Donde está Yaya Ay, Morelos, se fue pa' mate Donde está Yaya Ay, señores, donde está Yaya Donde está Yaya Que la busco y no la encuentro Donde está Yaya